Tú sabes que de que te quiero, te quiero. Me gustas mucho, mucho. Pero solo hasta que el dinero nos separe. La única manera que me gustaría verlo es colgando de una soga. Porque antes muerta que Lichita. Para ellos ni siquiera existo. Mientras tanto, los amores verdaderos pueden esperar. ¿A dónde voy a ir a buscarlo? ¿A dónde? Igual siempre habrá la otra que se interponga en nuestro camino. Pero cuando el amor llegue, lo viviremos como el manantial. Cada momento de tu vida es inspiración para las mejores telenovelas. Emociones que hacen historia.